El programa académico Volver a la Universidad de la Secretaría de Bienestar Estudiantil permite el reingreso a estudiantes que abandonaron sus carreras por distintos motivos. Este programa incluye a quienes aprobaron hasta el 50% de materias y también a aquellas personas que adeudaron la presentación de su trabajo final de grado. El programa se reactivó en el año 2021 y ya sumó más de 100 estudiantes que regresaron a la universidad para obtener su título. Es una iniciativa nuestra, egresados de la facultad. Veíamos con mucha preocupación cómo estudiantes habían cursado, cómo compañeros habían cursado la universidad durante muchos años y de pronto de la noche a la mañana desaparecían. Y la universidad no daba respuesta en relación a eso. Y nos preocupaba mucho porque el Estado ha invertido mucho dinero, la universidad ha invertido muchos recursos, las personas que venían también. Y en ese camino pensamos que sería bueno un programa que trate de buscar a aquellos que habían abandonado para aumentar los índices de egreso. En este caso, nosotros buscamos a los estudiantes que tienen como mínimo la mitad de la carrera aprobada y que hace tres años nos registran inscripciones. Cuando hacemos la convocatoria nos damos con que había estudiantes que le faltaban cursos a materias y había estudiantes que le faltaba solamente la tesis, el trabajo final. En la primera convocatoria nosotros localizamos 60 estudiantes en instancia de tesis, nos separamos, somos cuatro que estamos a cargo del programa, trabajamos en diferentes facultades y a su vez en diferentes instancias. Hay quienes se encargan del cursado y quienes se encargan de la instancia de tesis. Se ha hecho una nueva convocatoria a partir de septiembre de este año y tenemos entre 160 y 170 preinscriptos para el año que viene. Ha sido mucha sorpresa para todo el equipo de Volver cuando hacemos las entrevistas y vemos el listado de postulantes de aquellos alumnos y alumnas que solamente les faltaba la tesis, ver que el 95% eran mujeres. Cuando empezamos a indagar un poco sobre esa realidad, encontramos que la mayoría, por cuestiones de lo que es la unidad doméstica, el cuidado familiar, los hijos y todas esas situaciones que por ahí a las mujeres nos hacen relegar lo que es nuestra profesión. Lo que es la convocatoria 2022, tenemos 56 postulantes y participantes de lo que es la parte de tesis y de esas contamos ya con 10 anteproyectos presentados, o sea que eso es lo que demuestra que tenemos un equipo extraordinario de trabajo, que compartimos esta visión de poder cumplir un sueño y un anhelo. Y hoy la universidad les está dando la oportunidad de terminar. Hemos tenido hace dos semanas aproximadamente una alegría inmensa de la primera defensa de trabajo final de Sara Carlota García, de la licenciatura en cooperativismo. Creo que apostar a sostener este programa en las universidades públicas es apostar al futuro, y es apostar al derecho, es apostar a la igualdad de género, es apostar a lo que digo, es a una verdadera universidad pública. Cuando hablamos de la universidad pública para todos es esto. Por ahí uno termina, la universidad termina de cursar las materias en sí y la tesis vos no lo cursas, digamos que lo tienes que ir a hacer en tu casa, y el sentarte a escribir por ahí sola cuesta. Entonces esto nos ha ayudado un montón, nos ha dado una mano enorme. El programa es desde ponernos un tutor que nos ha colaborado muchísimo, que nos ha ayudado a tener ya un tema y de ahí surge todo. He presentado la primera parte del proyecto, sería el anteproyecto. Ahora lo que estoy haciendo es llevando a cabo en terreno, digamos, mis entrevistas para hacer la segunda parte. También estamos viniendo los sábados a las clases de seminario porque nos ayuda mucho en cuanto a la parte teórica, digamos. La verdad que ha sido poder lograr algo que viene estancado, te digo, hace más de 10 años. Entonces, y hay muchos en mi situación, igual que yo, tenemos un montón de compañeros que les falta el trabajo final, o les falta por ahí cursar una o dos materias para cerrar ese ciclo, ¿no? La verdad que esto ha sido una gran ayuda, así que que aprovechen, que traten de acercarse, de conversar con los chicos y de entrar al programa, que es de mucha ayuda. Bueno, con este programa muchos hemos visto la posibilidad de poder cumplir con ese sueño, que es la obtención del título final o del título de grado. Es un gran desafío, es una gran oportunidad que la universidad o un grupo de gente profesionales y gente compañeros se han puesto en el trabajo porque la verdad que ha sido todo un trabajo y creo que todo un desafío poder armar este programa, ¿sí? Al que le falten las últimas materias o bien haya quedado como nosotros en los trabajos finales, instarlos a que se inscriban en el programa, que es el último esfuerzo para llegar a cumplir con nuestro objetivo que nos habíamos propuesto cuando empezamos a estudiar una carrera. Gracias. 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 Gracias.